Ahora, cuando se trata de tragedias o dramas, ahí sí estamos, las artistas. Pero cuando se trata de asumirse como irónica, crítica y sobre todo como dibujante humorista, ahí no estamos, o como calificaturista, ahí no estamos. Esta es otra gran líder mía, de la que soy fan, que es una dibujante francesa que se llama Claire Belfellar. Ha sido traducida al castellano, sus historietas salieron en una colección que se llamaba, por Grijalvo, una colección que se llamaba Los Frustrados, de Fusté, que salieron como diez libros de Los Frustrados, que se burlaba de los intelectuales franceses. Y acá tiene otro tipo de mujeres, cañeras, divertidas, desenfadadas. Muestra la imagen de una mujer contemporánea, chicas, adolescentes, honestas, porque su personaje central es el que está en el medio, que es Agrippina, que es un personaje de enorme éxito en Francia. Ella trabaja en Le Monde, y los capítulos de Agrippina salen en Canal Blues de Francia. Y es muy popular. Podemos decir que, así como a Merch le fue mal, a Claire Belfellar le fue extraordinariamente bien. Porque se animó, porque se atrevió, porque golpeó puertas, porque fue a las redacciones con sus dibujos, porque insistió, porque dijo, ¿por qué si publica tú te no puedo publicar yo? Porque llevó los books, porque mandó las historietas por email, porque saturó los medios y triunfó. Porque quería mostrar su transgresión, quería mostrar sus imágenes. Acá hay un chiste que a mí me encanta, que es para burlarse de los exhibicionistas que muestran el peine a las adolescentes a la entrada del colegio, y ella agarra unos varones y les muestra su embarazo. Me parece un chiste de una sutileza, de una gracia, de un candor, un chiste mudo, divino. Exquisitamente dibujado. ¿A quién no nos ha pasado? En mi colegio venía un tipo a mostrarnos todos los días la pilula. Abría el impermeable y nos mostraba. Y nosotros teníamos 13, 14 años y decíamos, ¿qué es? ¿Tendrá una cartulina en la pierna? No entendíamos nada de por qué este hombre nos mostraba el pejito. Y ella hace la contrapartida, que es muy cómica. ¿Nigui, lo tenés que correr más adelante? ¿Ves bien? No, porque te veía hacer así.